y hola a todos masters y bienvenidos a un nuevo video de MMO Master 360 y hoy vamos a estar jugando esta vez Clash of Clans, vamos a lanzar un poco si se que no subo a una serie completamente, empecé a ser muy poco, exageramente poco soy que hacía ayuntamiento 4 así que, osea en otro teléfono yo era ayuntamiento 6 pero no la podía enlazar porque el teléfono estaba como medio malo y no pude, vamos a empezar por cierto, pero antes voy a recomendarles una aplicación que se llama startfee.com .re bueno, esta aplicación sirve para ver que cofres te van a tocar, por ejemplo en 28 victorias a mi me van a tocar un cofre mágico espero que siga grabando, ok, eh, lo siento que me muero allí no, tienen que no subo videos, ya saben porque es ok, no, bueno aquí simplemente pones tu código, ya y vas a ver los próximos cofres que te van a tocar y si quieres ver más le das a más detalles, aquí voy a ver tus victorias y tus derrotas ahí abajo por ejemplo aquí están, victorias, birrotas, birrotas chavos que soy muy inteligente eh, birrotas, jeje, podrás ver tus derrotas, tus victorias, ciclo de cofres, todo como ya dije, eh, este anuncio es sobre el estúpido de la amoría, está llena de liberadoras, probablemente sea un virus pero vale bueno, no entiendo porque me carga tan lento pero, aquí está y te sale tu mazo, todo, te sale todo a ver por ejemplo, en 44, en 444 victorias me salen uno super mágico en 138 uno legendaria y 348 uno épico y justamente en 28 batallas me va a salir uno mágico lo siento por el corte pero tenía que ir a ayudar a alguien porque mi amigo también se va a crear un canal y pronto lo voy a promocionar para que ustedes también lo sigan ah no bueno, vamos al punto entonces lo que estaba diciendo era que esta aplicación también te podía predecir los cofres que ibas a tener pero espero yo en 28 batallas voy a tener uno mágico tal vez hoy a las 12 si llegamos a los 3 likes en el video anterior podemos jugar unas cuantas batallas y mostrare que si funciona bueno vamos aquí a Clash Flans soy un asco total osea ya que no tengo, no se lentamente o sea aquí no se lentamente o sea aquí no se lentamente o sea aquí pero bueno es lo que hay Willy no tengo, solamente tengo que si los bárbaros, las arqueras y el gigante si si y tengo como bastantes gemas tenia, tenia siempre 3 gemas pero yo soy bastante apurado asi que me las gasté las tenia ahorradas y bueno vamos a continuar a ver puedo hacer un corte hasta que cargue ah no ya cargue ehh bueno ok esta es mi idea del coste de Torx y totalmente asquerosa de hecho me voy a ir al día normal mi nombre es Super Noob no se por que me puse ese nombre esta al día es bastante vieja Super Noobs que va a ser evidentemente 4 4 4 4 que soy inteligente 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 bueno bueno aquí estaba tratando de jugar bastante bien hoy me votaron de mi clan voy a escribir busco clan xd busco clan el xd es tan importante como tener el mortero osea eso ha sido importante tengo el cañón el 2 lo voy a mejorar y lo voy a adelantar tengo el cañón el 4 lo voy a adelantar ok no voy a tener un cañón el 5 ya la tengo por mejorar el mortero también la mina de oro obviamente si la puedo mejorar pero no me voy a gastar mi tiempo en esto corte al 4 al 3 y al 5 y luego toque mejor ok 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 cuanté 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 ahí tengo bastante muy poco el chip osea no tengo el suficiente que necesito y tengo las arqueras al 2 decepción 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 bueno voy a lanzar uff que puedo hacer? osea mi campamento esta no puedo construir otro ok esto es raro bueno que es? voy allá voy a tener 5 gigantes 5 golpe de muros y 30 arqueras barbaros no arqueras bueno ahorita voy a cortar hasta que este listo ya volvemos bueno por cierto amigos un detalle que acabo de jugar aquí en el clan me acaban de donar 2 gigantes al 5 y miren esta repetición aquí madre mía willy y miren miren como me destrozaron la aldea la aldea la aldea es bastante bonita pues pero se baja un poquito ok la aldea es bastante bonita pero me la reventaron con las alquilias y el tío este me la reventaron osea no no hubo ningún sobreviviente bueno ya voy a dar la pausa hasta que mis tropas estén listas bueno ya continuaré así que ya tenemos todo nuestro ataque listo así que vamos a buscar la talla estoy desayunando mientras que grabo así que si no como si estoy ramasticando ya saben porque ok no este no este es uno que tengo bastante elixi ya tengo este tío anda mira para ver que atacó los almacenes delixi ok yo tengo respecto por aquí también voy a tirar uno ok vamos a ello voy a tirar para instalar el mortero aquí unos cuantos gigantes y por aquí las tíos del clan ahorita tiro las ok para apoyarlo y ahí están los gigantes del clan ok que más que más que más voy a lanzar ya para que recolecten las arqueras este gigante ya es una idea de lanzarlas ahí vamos este super ataque ayuntamiento 4 una ok ya iba a decir ya ninguna arquera estaba saliendo herida pero ya voy a retirar lo dicho ya que ese cañón me mataba una 2 los gigantes nivel 5 me fueron súper útiles así que bueno aquí pobre tío lo voy a rentar y voy a robarme todo su elixir obviamente no necesito si no lo estoy haciendo obviamente lo estoy haciendo porque estoy ganando estrellas pero bueno bueno a lo mejor lo siento pero que tenía un poco de hambre ok no sé si me va a llegar el tiempo o sea sí pero no ok no no me voy a llegar probablemente ya que toque las estudias asuchosas pero quiero llegar a estas estrellas o a 2 mínimo 2 sí voy a llegar que ese ayuntamiento no va a resistir mucho más o no debería resistir mucho más así que bueno voy a comer una cucharada más así que ok ok listo vamos a ver vamos a ver ojalá que se dividen las arqueras para poder probar esto con tiempo sí sí este tío tiene 3 constructores 3 ya se mezcló una aplicación que ahorita la voy a probar espero que sea muy jugada a ver a ver se me había olvidado incluso que me la había descargado pero una cosa que viene a añadir la crisis francesa es que cuando tu ataques con tus tropas eh las que no murieron se queden o sea no nos pierdas pues es una bonita 100% con 29.000 del exil y 34 copas no estuvo para nada mal de ataque o sea el ataque estuvo bastante bueno bastante lo estoy ahorita en bronce 2 vale la primerita papu ahora que ya mejorando ya lo tengo todo que necesito hacerlo ahorita con este elixir creo que voy a mejorar el cuartel para tener el globo o que voy a hacer son 150.000 y mi máximo es 140 ok tengo que mejorar mis almacenes de oro bueno hasta aqui el video este video tiene que tener 3 likes para subir otro episodio de Clash of Clans así que bueno hasta luego